Tal vez no es el más mediático de los jugadores de Tigres, pero cuenta con calidad futbolística indiscutible. Él es Luis Alfonso Rodríguez Alaniz, el Chaca. En los suburbios de la Sultana del Norte habita una pequeña de tres años, que en su inocencia entiende que el ojo del aficionado no siempre debe de estar en el que mete o detiene los goles, sino que también puede poner su mirada en un lateral. Un lateral como el Chaca. Este video de esa pequeña de nombre Alison Romina Sauceda Carrillo se hizo viral a través de las redes sociales de Azteca Deporte Noreste. Romina, cuando seas grande, ¿cómo quién vas a jugar? Corre el Chaca. ¿Arriba? A ti, Lele. ¿Arriba? A ti, Lele. ¿Y si te corto el pelo, como quién te lo corto? Con Chaca. ¿Como quién? Con Chaca. ¿Más dale un besito al Chaca? ADN localizó a Alison Romina y a su familia, y ella misma se presenta. Romina. ¿Romina qué? Calido. ¿Cuántos años tienes? Sí. Su gusto por el Chaca queda evidente a cada pregunta de su padre. ¿Como quién quieres jugar? Con Chaca. ¿Te cortamos el pelo, pelón? ¿Como quién? Con el Chaca. ¿Mándale un besito al Chaca? Sí. Y no se trata de algo que los padres le hayan obligado. Nos juntamos aquí vecinos a ver los juegos, y pues todos hemos, bueno, nos llama la atención como juega, y pues ella nos oye, y desde que empezó a acompañarme a mí a ver los juegos, también ella me decía que ella quiere jugar como el Chaca. Ella conoce bien a su tigre favorito. Y al final, Alison Romina le manda un mensaje al Chaca. Chaca, quiero conocer. Chaca. Chaca.